La tuberculosis bovina es una enfermedad infecciosa que causa la muerte del ganado que es contagiado y puede mutar a otros animales domésticos y hasta humanos, afectando su sistema respiratorio y digestivo. La Gobernación de Santander y el ICA avanzan en su erradicación en la provincia de García Rovira para que sea declarada zona libre de esta patología y ya hay un gran logro. Capitanejo, Carcasí, Enciso, Macaravita y San Miguel son los municipios de García Rovira que ya cuentan con la excelencia sanitaria y el certificado que los identifica como zona libre de tuberculosis bovina en el departamento expedido por el ICA. Es muy satisfactorio para el gobierno departamental y para la Secretaría de Agricultura hacer este anuncio. Ya tenemos cinco municipios de la provincia de García Rovira que se encuentran certificados por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA como libres de tuberculosis. Estos logros hacen parte del proyecto que busca la aclaratoria de la provincia de García Rovira como zona libre de tuberculosis bovina y que ya alcanza un 60% de avance. Esto es posible gracias a una inversión de 2.000 millones de pesos, 1.400 millones del ICA y 600 millones de pesos de la Gobernación de Santander. Se hace la identificación de todos los previos, se hace la identificación de los animales, su inoculación y la próxima lectura para saber qué animales están infectados con la tuberculosis y qué animales están libres de tuberculosis. De esta manera y tras continuar las labores en los siete municipios faltantes, García Rovira sería la primera zona libre de tuberculosis bovina del país.